Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal hoy de rutita nocturna por la ciudad. ¡Vamos! ¿Y vosotros qué? ¿Qué gusta correr por Denose durante el día? Después de dejar los comentarios aquí en la descripción del vídeo a ver qué os gusta más, si de noche o de día. Ahora de momento ya se ha hecho de noche y aquí vamos, poquito a poquito. Tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé si veréis algo, pero ahí está la bahía de noche. Y aquí estoy yo. Maravilloso correr por la noche. Una maravilla. Hoy no hace nada de frío. Está genial. Y nada, aquí estamos, ¿eh? A ver lo que sale hoy, seguramente un 8, 10K. Y muy contento, ¿vale? Hoy es domingo, tarde-noche. Y ya sabéis, el martes va por la ultra de 60K. A ver si la finalizamos con éxito. O sea que, giro cámara y continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así me apoyáis, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.